Creo que el balance ha sido muy positivo, también tengo que agradecer a nuestra representada Bayer, quien aportó tanto económicamente como su gente y por supuesto toda su infraestructura para que nosotros podamos exponer estos productos y creo que, vuelvo a insistir, por la cantidad de gente que ha concurrido y la calidad de gente que ha concurrido, me parece que es todo un éxito. La verdad que muy contentos y obviamente afianzados hoy con la concurrencia, la verdad que fue un desafío interesante para promover dentro de la compañía, pero bueno, consideramos que era muy importante estar acá, obviamente de nuestra parte comercial es más de semillas y agroquímicos, hoy en día tenemos la posibilidad a cargo de lo que es Matías, lo que es solución a través de la innovación o de la tecnología para el agro y daba el momento justo para poder hacer la concurrencia. La verdad primero, no voy a decir sorprendido porque no me sorprende una buena convocatoria en Córdoba, la verdad que siempre destaco en los distintos eventos la muy buena convocatoria, pero sí la verdad que me sorprendió, digamos, acá en Uncativo juntar esta cantidad y calidad de gente, la verdad que productores que están día a día atrás de su explotación, están hoy acá buscando innovación, buscando tecnología para seguir mejorando y eso, la verdad que se percibía desde arriba del escenario mientras que iba compartiendo que es Filbio, cómo Filbio puede contribuir, pero veían ellos la verdad que mucho interés en poder seguir dando pasos adelante y adoptando innovación en su producción y eso es clave para nosotros, nosotros queremos estar cerca del productor para entender qué quieren, qué le podemos aportar, qué cosas estamos haciendo que le sirven y qué cosas tenemos que seguir trabajando para seguir aportándole valor, así que esta cercanía y poder estar con ellos y ahora en la comida y durante la charla y charlando con ellos nos es de mucha utilidad para poder seguir trayendo soluciones que en definitiva les aporten a ellos y aporten a toda la cadena productiva. La verdad que desde el lanzamiento a hoy cada vez hay más interés, muchas consultas, muchos productores analizando, viendo qué máquina tiene, qué superficie van a probar, la verdad que hay mucho más interés de lo que mismo yo me hubiera imaginado para haber lanzado hace menos de un mes o un mes. Entonces la verdad que muy sorprendidos, muy contentos porque eso significa que lo que estamos haciendo está sirviendo y le está ayudando al productor a mejorar y a tomar mejores decisiones. Así que este arranque ha sido muy promisorio. Muchas gracias a ustedes también por estar acá y ayudarnos también a llevar más allá de los productores que estuvieron acá, compartir con todos ellos esta excelente jornada.